Y en esta ocasión en De Gustos y Tradiciones nos encontramos con Diego y Joana, propietarios de Papitas Tornado. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, gracias por su visita. Joana, ¿usted cómo está? Muy bien, muy bien, gracias. Emocionada por la visita. Ellos nos van a explicar un poco acerca de cómo comenzó su negocio. Bueno, la idea nació justamente entre los dos. Pensábamos en un negocio. Y surgió esto de las comidas. Las comidas es algo que, bueno, sentimos que lo tenemos como de familia. El cocinar es algo que nos agrada muchísimo. Algo nato, sí. ¿Pero por qué el nombre Papitas Tornado? Porque en ningún otro lado se escucha algo original. Efectivamente, sabíamos entre todo lo que pensábamos, buscar algo nuevo. O sea, nuestro afán fue ofrecer algo nuevo, algo novedoso. Y entre lo que investigábamos y todo, dimos con una papita espiralada que aquí al momento no hay. Entonces, por la papita que es espiralada, salió el nombre de Papitas Tornado. O sea, que ustedes son los pioneros prácticamente en la capital de Papitas Tornado. Cuéntame, ¿cuáles son las especialidades que tiene en su negocio? Ok, la principal es la Papita Tornado. La Papita Tornado es una papa que viene en palo de pincho, sí, totalmente envuelta alrededor. Y esta puede venir acompañada con la salchicha ahumada, que es una salchicha muy especial que tenemos aquí. También tenemos con carne, con pollo. Tenemos el otro plato que es la Bandejita Tornado. La Bandejita Tornado es, en esencia, la base de choclo con fréjol, acompañada de diferentes variedades de carne. Puede ser pollo, puede ser carne de res, chorizo, mixtas o las tres juntas. También esto viene con una porción de nachos y guacamole. El otro plato que tenemos es la hamburguesa Tornado. Esta hamburguesa trae carne, champiñones, tocino, queso y huevo. ¿Cuál es la dirección exacta y los horarios de atención? Estamos ubicados en Carcelenbajo, la calle N92, el número de casa es N9193 y la transversal es la calle E5. ¿Cuáles son los horarios de atención para el público? Nosotros atendemos desde el día lunes hasta el jueves de 5 de la tarde a 11 de la noche. Y fines de semana, viernes, sábado, de 5 de la tarde a 12, 12 y media de la noche. Por favor, Diego, invítelas a todas las personas que ven DJ TV que vengan a probar estos platos tan únicos y originales. Bueno, sí, a todos los que están viendo este programa les invito a venir a degustar aquí en Papitas Tornado una variedad de especialidades. Como nuestro eslogan lo dice, un mundo de sabores. Porque todo eso lo encuentran aquí en Degustos y Tradiciones. Degustos y Tradiciones